Ya bailado. Tome asiento, por favor. Enraigle por la naricita. Sale por la boquita. Muy bien. Ahora sí, continuamos con las restas. Recuerde que no podemos dejar ningún cuaderno a medias, ningún trabajo a medias. Siempre debemos terminar. Listo. Continuamos entonces con el trabajo. Vamos, ahora me va a ayudar. Camila, Elizabeth, micrófono. Un, dos, tres, cuatro. Puntito. Usted ya tiene los puntos puestos. ¿Listo, Camilita? Listo, mi amor. Ayúdeme, por favor. ¿Cómo escribo el número noventa y ocho? Noventa y ocho. Y nueve. Primero el nueve. Noventa. Y ocho. Y el ocho. Gracias, princesa. Muy bien, muy bien. Noventa y ocho. Mateo, ayúdeme, por favor. Profe, Claudeta. Igual ese, Bianquita, por favor. Luego conversamos. Estamos trabajando. Mateo, ¿cómo escribo el número sesenta y cuatro? Sesenta y cuatro. ¿Cómo lo escribo? Familia del seis. Sesenta y cuatro. Vamos, Mateo. Sesenta y cuatro. Está bien, no cierra el micrófono. El seis. Muy bien, gracias, Mateo. Ponemos, por favor, el menos y el igual. Listo. Copie, por favor. Copie, por favor. Ya, muy bien. Voy a trabajar con Michelle y con, 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 con. Ya trabajé contigo, Ani. Con Dilan Licta. Muy bien. Vamos. Michelle primero. Empezamos, Michelle. ¿Lista? Ya, mi amor. Vamos por las unidades. Quito cuatro para llegar al ocho. A ver, Michelle, muéstrame el cuatro que quitaste. Ya, aquí está el cuatro que quitaste. ¿Qué sigue del cuatro? Saque. Vamos, Michelle. Cinco. Seis, siete, ocho. Despacio, otra vez. Cinco. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. ¿Cuánto te quedó? Cuatro. Gracias, mi amor. Dilan Licta, micrófono. Gracias. Gracias, mi amor. Vamos, conmigo, Dilan. Quito seis para llegar al nueve. Quinto seis para llegar al nueve. Eso, muéstrame el seis atrapado, Dilan. Ahí, ahí está atrapado. Sale un dedito. Siete. Siete. Otro dedito, ocho. Otro. Nueve. Llegamos, llegamos. ¿Cuántos deditos están en tu mano? Tres. Correcto. Muy bien, Dilan. Gracias por tu ayuda. Listo. Paula, Camila, ayúdame leyendo la resta, por favor. Noventa y ocho. Menos. Sesenta. Cuatro. Sesenta y cuatro es igual a treinta y cuatro. Muy bien, gracias, mi amor. Vamos, la última resta. Un, dos, tres, cuatro. Ay, Michelle, ¿por qué estás enojada? A ver, a ver, a ver, a ver. Me va a ayudar. Ay, no, a ver, ay, no. Ayúdeme, mi amor. ¿Cómo escribo el número? Abra la orejita. Cincuenta y siete. El cinco y el siete. Correcto. El cinco en su casita, el siete en su casita. Gracias, mi princesa. Vamos. Me va a ayudar. Déjeme ver un varoncito. A ver, Erick Leonel, ayúdame. ¿Cómo escribo, Erick Leonel, el número veintitrés? El número veintitrés. El veintitrés, el dos y el tres. Muy bien, muy bien. Abajo del cinco el dos, abajo del siete el tres. Me van a ayudar en esta resta, Bianca y Lía Minojosa. ¿Listos? Vamos. Ponga, copie, por favor, el menos y el igual. Listo. Copie, copie, yo le espero. Me avisas, Bianca, cuando estés lista y de ahí voy con Lía. Lista, Bianquita, ya. Micrófono, Bianquita, vamos. Listo, Bianquita, vamos por las unidades. Quito tres para llegar al siete. Quisto tres para llegar al siete. Muéstrame el tres que atrapó, Bianca. Aquí está atrapado. Vamos, ¿qué sigue del tres? Cuatro. Siga. Cinco. Siga. Seis. Y siete. Llegamos. ¿Cuántos deditos te quedaron? Me quedó cuatro. Muy bien, correcto. Así debe contestar. Me quedó cuatro. Felicitaciones. Lía Minojosa, micrófono. Presente. Listo, mi amor, gracias. Vamos conmigo. Quito dos para llegar al cinco. Quito dos para llegar al cinco. Muéstrame, mi amor, el dos en la manito encerrado. Eso, ahí está atrapado. Vamos, que sigue del dos. Sale un dedito. Tres. Tres. Siga. Cuatro. Cuatro y cinco. Llegamos. ¿Cuántos deditos te quedaron? Tres. Me quedan tres. Me quedan tres. Eso, mi amor. Gracias, gracias. Mario, ayúdame leyendo la resta. Leemos, Mario, la resta. Eso, abra micrófono, mi amor. Eso, listo, mi vida. Tres. Tres. Toda, recuerde, toda la resta tiene que leerme. A ver, vamos. Completita, como leyeron los compañeros. Cincuenta y siete menos veintitrés igual a treinta y cuatro. Cincuenta y siete menos veintitrés igual a treinta y cuatro. Muy bien, gracias, mi amor. Ahora sí, coja su reglita, por favor. Teniendo duro la reglita, no se deje hacer trampita. ¿Ya? Vamos, rectito, solo paso una vez. No muchas veces porque se ve feo el cuadernito. Una sola vez. Listo. Vamos. Ya. Excelente. Ponga la línea, ponga la línea. Y hoy vamos a bajar del cien al noventa. Vamos. Vamos allá. Vamos repasando. Vamos a ir hasta llegar al cero en estos días. Vamos. Recuerde que cuento dos cajoncitos. Uno, dos. Pongo el puntito guía. ¿Ya? ¿Ya? Y empezamos. Vamos, mis amor. Conmigo. Recuerde que el cien tiene tres números. El uno en su casita, el cero en su casita, el cero en su casita. ¿Sí? Por eso es centena. ¿Sí? Unidad, decena, centena. Listo. Rayita de separación. Vamos. Vamos, vamos. No te atrasarás, Mario. Cien. Hablando. Lo que mi boquita habla, la cabecita. Recuerda. Noventa y nueve. El nueve y el nueve. Los gemelitos del nueve. Póngale. Eso. Rayita de separación. Noventa y ocho. Ya, muy bien. Rayita de separación. Noventa y siete. El nueve en su casita, el siete en su casita. Noventa y siete. Vamos, mi Lian. Vamos. Noventa y siete. Vamos, le espero. Vamos. Eso. Camila Elizabeth, ¿qué número está antes del noventa y siete? Ayúdame. El. Antes del noventa y siete. Ajá. Mira, te ayudo poniéndolos para que lo leas. Noventa y. Siete. Ah, mira. Aquí estoy. Noventa y seis. Veintiséis. Gracias, mi amor. Listo. Vamos. Vamos. Rayita de separación. No. Mateo, ¿cuál está antes del noventa y seis? Noventa y cinco. Noventa y cinco. Correcto. Gracias. Rayita de separación. Michelle, ¿cuál está antes del noventa y cinco? Noventa y cuatro. Correcto. Muy bien, Michelle. Noventa y cuatro. Nueve en su casita, cuatro en su casita. Rayita de separación. Paula, Camila, ¿cuál está antes del noventa y cuatro? Noventa y dos. Ah, ah. Acuérdate. Noventa y tres. Eso, eso. Si no, le vas a dejar llorando al noventa y tres solito. Gracias, mi amor. Noventa y tres. Hasta ahí le dejamos. Me voy abajo. Uno, dos. Erick Cedeño, ¿cuál está antes del noventa y tres? Noventa y dos. Correcto. Gracias, Erick Sebastián. Noventa y dos. Listo. Ay, Noa, ¿cuál está antes del noventa y dos? Noventa y uno. Correcto. Gracias. Eso. Y el último, el último ámbar que vamos a hacer hoy, ¿cuál está antes del noventa y uno, mi ámbar? Noventa. Correcto. Como dije, del cien al noventa, terminamos. Punto final. Muy bien, gracias. Nuevamente tomo la regla. Me salto dos cajoncitos. Siempre su cuadernito debe estar ordenado. Sin arrugar la hojita, sin tacharlo. Y las líneas una sola vez. Nada de estar pasa que te pasa. Listo. Terminado esto, por favor, ponga su nombrecito y empiezo a calificar. Vamos. Debe estar el cuaderno hermoso, igual a usted. Listo, mi querida Ani Calderón. Muy bien. Ya, muy bien, mi Ani. Vamos cerrando y poniendo en el puesto, mi amor. Eso, excelente, excelente. Vamos. Muy bien, Camilita Elizabeth. ¿Qué pasó que se ha arrugado la hoja, Camilita? ¿Se te atascó por ahí? Muy bien, mi Dilan Licta. Eso, vea cómo trabaja mi Dilan conmigo. Gracias, Dilan Licta. Ya, cierre, mi amor, el cuaderno. Guárdale. Voy a dejar de compartir para revisar. ¿Les parece? Muy bien, Michelle. Excel, excelente, excelente, Michelle. Guardamos, mi amor, cuadernito, regla en la cartuchera, los lápices en la cartuchera, que quede la mesa limpiecita. Abby, felicitaciones. Dígame, Camilita Elizabeth. Es que no podía, entonces le arrugó la hoja. Ah, bueno, para mañana que no se le arrugue, por favor. Muy bien, mi Jorge Mateo, felicitaciones. Listo, voy a dejar de compartir para ver ya limpiecitas las mesas. Ya, llena de armonía en casita, que usted ayude en lo que pueda. Que coma todos los ricos alimentos que le prepararon. Se porte muy, muy bien. Y descanse temprano. Que Dios los bendiga, mis amores. Nos vemos el día de mañana, 7 y 30 en punto. Bye, bye.